De verdad, súper emocionado, la verdad, hasta en estos momentos estoy de verdad increíble y me he preparado de la mejor manera, ya terminé hoy mi última preparación y pues listo para el viernes. Uno siempre lo toma de la mejor manera y más que estamos en casa, lo voy a tomar como si fuera el último partido de la Serie Mundial, me voy a parar ahí, voy a ir a competir y más que estoy al frente de mi público de Barranquilla y pues súper emocionado que hace rato lo lanzo aquí en Barranquilla. No, de verdad no tengo palabras para describir lo que es el estadio, el estadio está hermoso la verdad y de verdad tenemos las mejores condiciones, la mejor cancha, yo creo que puedo decir de Latinoamérica y de verdad estoy, de verdad, ansioso ya que sea viernes para volver a salir ahí. La verdad, los invito a que nos vengan a apoyar el 5 y el 6, viernes y sábado, nos vengan a apoyar todo Barranquilla, todos los barranquilleros que estén aquí en la ciudad, vengan a apoyar el béisbol, sé que vamos a montar un buen espectáculo y sé que les va a gustar la verdad. Pues una sola llamada, la verdad, esto es lo que espero, quedo como agente libre ahora mismo, voy a República Dominicana más que todo por la agencia libre que tengo, a ver si consigo un contrato mejor para el próximo año, un entrenamiento de Grandes Ligas o un four e-man roster y pues estoy en eso, estoy trabajando en eso. Llegué hace un mes y desde que llegué apenas me puse a trabajar enseguida porque sé que voy a Dominicana y pues son cuatro salidas, cinco salidas lo que voy a tener y pues lo voy a tratar de hacer lo mejor posible para conseguir algo muy bueno para el próximo año para poder llegar a la agencia libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!